Búscame si tú lo quieres, llámame a viva voz, más sabrás por lo presente, que quiero ya decirte adiós, pues tus caprichos me han hartado, un muñeco yo no soy, y todo aquello que tan amado, voy a mi alma envenenó. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, que dirán, porque yo quiero, que seas franca y real, sin esconder nuestro querer. Porque yo quiero, yo quiero un gran amor, sin evitar, que dirán, Porque yo quiero, que seas franca y leal, sin esconder nuestro querer. Es para mí.